Santo, 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 santo es el señor, soto es mi universo, el rey del fútbol. Y otros deportes que también son importantes pero no son tan masivos o no tienen una industria mediática que los apoya, pero santo sí los apoya en el programa Silencio que hay ruido. Bueno, vamos a meternos con algunas informaciones cortitas del mundo deportivo. Messi ya dejó Rosario, ya está en los Estados Unidos, ya llegó a Miami para sumarse a lo que va a ser el comienzo de la pretemporada. Con Inter Miami bajo las órdenes del Tata Martino, con los primeros chequeos médicos para los que vayan llegando al norte de nuestro continente y lógicamente también pensando en lo que va a ser un año que tendrá como objetivo principal para nosotros los argentinos, poniéndolo sobre la espalda y la mochila de Messi, la Copa América. A ver, digo esto y en cierta medida no tiene ningún compromiso. Se ha sacado una mochila inmensa Messi después del Mundial de Qatar 2022 y va a ser para todos nosotros un honor poder verlo con la camiseta de la selección en lo que va a ser esta próxima Copa América que comienza el 20 de junio y finaliza el 14 de julio. Y tiene amistosos por delante del Inter Miami que van a llamar mucho la atención. Uno de ellos es el que tendrá que jugar con Newells, el último de todos, el 15 de febrero, este que vemos en pantalla. Pero antes, antes va a jugar un partido contra el Al-Nasr, que es el equipo de Cristiano Ronaldo. Entonces se van a volver a enfrentar, claro, porque va a ser una gira por Arabia y de alguna forma u otra van a poder enfrentarse. El equipo de Cristiano Ronaldo y el de Messi otra vez en cancha enfrentándose en uno de los partidos preparatorios de la MLS para justamente el equipo de la Florida. La MLS que comienza el próximo 21 de febrero, el debut del equipo de Messi y del Tata Martino. Lo tiene Luis Suárez también. Se van a reencontrar ahora en Miami los dos amigos del sur de nuestro continente que van a volver a compartir cancha en este caso con el objetivo de Inter de tratar de evitar lo que pasó en la temporada pasada. El hecho de haberse quedado fuera de lo que fue la competencia final de la MLS. En este caso, objetivo MLS, objetivo defensor del título con la selección argentina de la Copa América que se va a jugar nada más y nada menos que en los Estados Unidos. Y yo creo que también será una especie de sondeo que hará el mismo Messi consigo mismo para lo que va a ser, por qué no, imaginarse en el próximo Mundial. Que va a ser también en los Estados Unidos, junto con México y Canadá. Veremos. Será un año importante, me parece, para Messi en este sentido de autoanálisis y de poder ver de alguna forma u otra cómo se encuentra con ese envión para llegar al final. Vamos a hablar también de la selección de Brasil porque ha presentado a su nuevo entrenador, Dorival Junior, también conocido como el Guardiola Sudamericano. No sé si lo han leído por ahí a esto. Esos títulos para mí nunca son buenos. La humareda. Los que te... Las comparaciones de versiones de... Bueno, esto recae simplemente porque ha hecho algunos trabajos ligados a lo que era el fútbol del Bayern Múnich. Recordemos que Guardiola pasó por este club alemán y mucho de lo que ha visto de los trabajos de Guardiola en el fútbol alemán lo ha implementado en sus equipos de Brasil. Veinte años de trayectoria dentro de lo que es el fútbol de Brasil. Dirigió, por ejemplo, a San Pablo, a Flamengo. Ha conseguido conquistar la Copa de Brasil en el último torneo, en su última edición. Después de vencer a Flamengo en la final. Dirigido en ese entonces por el argentino Jorge Sampaoli. Así que, bueno, tiene nuevo técnico Brasil. Y hablamos de Dorival Junior. Catalogado también como el Guardiola Sudamericano. Bueno, Guardiola, viste que también seguía mucho los pasos de la golpe... Lo que había hecho la golpe en México. Bueno, sí. ¿Qué sé yo? ¿Qué le fue bien a Guardiola? No sé si le fue... Cargada. Por eso, pero acá no está Guardiola. Acá está Dorival Junior. Claro, Dorival Junior. Bueno, y vamos a hablar de Eponine Howard, que es la primera francesa que va a jugar en el fútbol femenino de nuestro país. Esto marca un antes y un después. Y tiene un currículum, esta francesa, que llega a Ferro, bastante particular. Tiene 27 años, es mediocampista. Antes jugó en el Witt Star de Bélgica. Y es abogada, escritora, poeta y jefa de redacción de una revista internacional. De la revista La Picholeta, de Barcelona. Y también es investigadora de la Universidad de Cambridge. Tiene un currículum bastante extenso. Viene a jugar a Ferro. Viene a jugar a Ferro. Nada más y nada menos. Ha realizado investigaciones en la ONU y también en el Banco Mundial. Es lo que han informado también en las últimas horas. Toda una novedad. La primera francesa, Eponin-Howards, que llega a Ferro para jugar en la primera división del fútbol femenino de nuestro país. Y nos metemos, por último, con lo que ha sido este homenaje bastante particular de Pujato para Lionel Scaloni. Las calles, mejor dicho, que rodean a la plaza Las Américas de Pujato, llevan el nombre de Scaloni. Una de ellas, ¿no? Así que es un reconocimiento bastante importante. El amigo Brian Borra estuvo con Scaloni. Sí, con la foto que subió, un fotón. Buena picture metió Brian. Así que espectacular. Se lo nota Scaloni impecable. Físicamente parece un jugador con vigencia al técnico de la selección. Veremos qué pasa con su futuro. Está disfrutando de su familia. Tiene que retornar a España, donde también continúa con su vida. Y con una decisión importante de por medio, que será, lógicamente, la de darle el ok para continuar al mando de la selección argentina o no. Y, por otro lado, no podemos no mencionar. Yo sé que no le pasé a Dani ninguna fotito ni nada, pero hoy nos ha dejado una leyenda del fútbol, que es Franz Beckenbauer. A los 78 años ha fallecido y, bueno, es un ícono del deporte mundial del fútbol, este alemán, que en su carrera, y algunos números que reflejamos, simplemente disputó 670 partidos, anotó 93 goles, fue ganador del Mundial del 74 y después fue ganador también, como técnico, del Mundial del 90. Nada más y nada menos. Ganó UEFA Champions League en tres oportunidades, una intercontinental, cinco Bundesliga. Bueno, todo, todo un ganador, un ícono del fútbol mundial que nos ha dejado a sus 78 años de vida en el día de hoy.